Vanguard's Remix Chepoya Andrés Vanguard's Remix Tu canción favorita Tranquila Ya tú sabes esta cosa no es tan serio Si lo pasamos lindo Pero no te dije que te necesito Si no te gusta hacemos esto Hacemos sexo en el piso Y chao Nena se que me quieres como te quiero Pero no te enamores de mi Ven a quemar unos billetes con un hombre como yo El sexo no es igual con un hombre como yo Y acostumbraste Yo si conmigo no Yo si te entiendo Nena es obvio Debes beber unos tragos Con un hombre como yo Te vas a alojar Con un hombre como yo Podemos festejar Pero aquí no hay amor Yo tengo la culpa Porque aquí no hay amor So don't come look at my love No love, no love, no love, no love No love, no love, no love Aquí no encuentras a no No love, no love, no love, no love No love, no love, no love, no love Nena si estas buscando un marido Quieres casarte yo No me voy a quedar mucho tiempo Tú me debes llamar cuando ya te cansas de jugar Solita y me necesitas Cuando quieres sexo yo te puedo dar eso Dame chocha mami, dame chocha mami Pero no me quedo Ahora solo quiero a ti Sácate los partidos Ven a quemar unos billetes con un hombre como yo El sexo no es igual con un hombre como yo Te acostumbraste, yo si conmigo no Yo si te entiendo, nena es obvio Debes beber unos tragos con un hombre como yo Te vas a alojar con un hombre como yo Podemos festejar pero aquí no hay amor Yo tengo la culpa porque aquí no hay amor So don't come looking for love No love, no love, no love, no love No love, no love, no love Aquí no encuentras amor No love, no love, no love No love, no love, no love Aquí no encuentras amor Aquí no encuentras amor Perdóname Pero aquí no encuentras amor Mami, tell your friends To get with my friends We can be friends We can do this every weekend